Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi podcast de hoy se llama Clima Emocional en mi equipo. Es un tema que me encanta, el hablar de las emociones. Y bueno, hoy trataremos pues este tema. Para los que no me conocen o me escuchan por primera vez, yo soy Mariangi, soy Life Coach y Coach Deportivo. Mi objetivo siempre va a ser en primer lugar que escuches el podcast hasta el final y por supuesto que te sirva, pero recuerda que la única forma de saber si te sirve pues es poniéndolo en práctica. Bueno, como dije al principio, el tema que quiero tratar está relacionado con el clima emocional. El clima emocional son las emociones que predominan o que quieres tú que predominen en tu equipo durante un tiempo determinado, ¿no? Esto, bueno, lamentablemente no es algo lineal. Esto tiene altos y bajos, pero bueno, sí es cierto que tenemos que buscar la forma de que esté un clima emocional positivo en la mayoría, en la mayoría del tiempo, ¿no? Se sabe que pasan muchas cosas. Cuando tenemos un equipo, pues hay diferentes personas con diferentes cabecitas pensantes y gestionar todo esto, pues la verdad que no resulta nada fácil. Aquí el papel del entrenador es clave. Yo diría que, vamos, es el que tiene la mayor responsabilidad. El entrenador sí es cierto que al igual que, bueno, que sus jugadores, también es persona y le pasan cosas. Sin embargo, él es el que, vamos, es el que, el capitán de ese barco y es el que tiene que dar el ejemplo, ¿no? Y sí, sería importante que, bueno, como entrenador, como líder, en este momento en el que estamos ahora, bueno, estamos en agosto, que es cuando comienzan ya muchos equipos a entrenar, a prepararse, lo que es la pretemporada, es un momento ideal para trabajar este clima, ¿no? Porque además se empiezan a formar equipos donde hay seguro incorporaciones nuevas, donde, bueno, donde no se conocen, la edad, por supuesto, influye un montón, porque mientras más pequeño se hace más fácil crear tanto la cohesión grupal como ese clima emocional positivo, ¿no? Digamos que cuando están en edades tempranas no hay tantos temas que puedan distraer o situaciones que puedan afectar como si ya a un equipo cuando ya entra en una edad preadolescente o adolescente o cuando ya es un equipo amateur. Y sí, claro, la idea es crear un clima emocional positivo, ¿por qué? Bueno, porque cuando nosotros estamos contentos, cuando nos sentimos a gusto, pues todo fluye de una manera distinta. Cuando a ti te dicen algo que no te gusta, pero tú te encuentras en una emoción positiva, en ese momento no te lo vas a tomar seguramente mal y posiblemente es que ni le prestes atención. Pero cuando es lo contrario, cuando tú no estás en un buen momento, cuando estás agobiado, preocupado, cuando estás anclado en una emoción negativa y viene alguien y te dice algo que no te gusta, pues bueno, posiblemente tu reacción no sea tan positiva. Y decirle que las emociones son contagiosas, las emociones duran muy poco, pero son contagiosas. Entonces, claro, si nosotros tenemos ese predominio de emociones positivas, pues eso se va a contagiar. Decir que todos vamos a estar siempre en la misma emoción, eso también es bastante complicado. Oye, pero sí, a lo mejor si llegamos a nuestro día de entreno o a nuestro día de partido y no nos encontramos muy bien y encontramos un clima acogedor, un clima positivo, un clima motivador, indiscutiblemente nos vamos a contagiar. Y de eso se trata. Aquí también es cierto que incluye mucho la personalidad de cada persona, de cada integrante de ese equipo. Y esto es un tema que voy a tocar un poquito más adelante, porque sí, para comenzar, a mí lo que me gustaría o a lo que invitaría al líder o al entrenador o al capitán de ese barco, como lo quieran llamar, es que te preguntes cuál es el clima emocional que tú quieres para tu equipo. Esto es importantísimo, esto lo tienes que tener claro. Esto, créanme que no es tontería, esto hace el camino mucho más fácil, sobre todo al inicio, cuando quizás hay, bueno, hay deportistas o hay jugadores que no se encuentren tan a gusto por la razón que sea, porque tuvieron que cambiar de equipo sin tener mucha ilusión, sin tener muchas ganas, si se vieron obligados, si vienen de un equipo que les hacía mucha ilusión y, bueno, y por alguna razón no les renovaron, o si vienen de una experiencia que no ha sido tan positiva. Bueno, aquí los factores, vamos, la lista sería enorme, pero sí, lo importante es que tú como líder, como entrenador, te hagas esa pregunta, ¿cuál es el clima emocional que yo quiero para mi equipo? Que te preguntes también, y esto, vamos, también es indispensable, ¿cómo piensas tú contribuir para crear ese clima? Como dije antes, yo soy de las que piensan que el entrenador aquí tiene un papel importantísimo, yo diría, vamos, que la mayor responsabilidad va a caer sobre ti, si eres entrenador y si me estás escuchando, entonces sí, preguntarte, ¿qué cosas piensas hacer tú para crear este clima? Esto es un tema muy serio, muchas veces yo pregunto esto porque es un tema de verdad que si llegaran a entender que se facilitan muchísimo las cosas cuando consiguen que ese equipo se mantenga en esa emoción positiva, todo lo que ustedes quieran crear, transmitir, va a ser mucho más fácil. Todo fluye de una manera distinta cuando estamos contentos, cuando estamos felices, cuando nos sentimos a gusto, entonces vamos solamente a pensar, ¿a quién? ¿Quién no va a querer ir a un lugar donde se sienta cómodo, donde se sienta a gusto, donde esté feliz? Vamos, todos queremos este lugar, entonces se trata de crearlo, crearlo es cierto entre todos, pero aquí el entrenador es el que tiene, vamos, como la voz de mando, ¿no? Se pueden escuchar iniciativas, es cierto, pero a mí me llama mucho la atención que cuando yo hago esta pregunta, oye, mira, ¿qué es lo que tú piensas hacer para crear el clima que tú quieres en tu equipo? Bueno, me contestas más o menos siempre lo mismo, ¿no? Como que no están tan centrados en esto, sino yo entiendo que la parte táctica y la parte física, vamos, es importantísimo en esta etapa, y por supuesto durante toda la temporada, pero claro, es como, bueno, sí, voy a planificar alguna salida, bueno, ya veré a dónde voy, sí, voy a planificar algún entreno fuera. Mira, como cosas como, no sé, lo siento como no tan planificado como la parte táctica y técnica. Bueno, y decirles que tiene que haber un equilibrio, y de verdad que si lo ponen en práctica, a mí me encantaría y los invito a que lo hagan y que después dejen sus comentarios, porque es algo que no se toma mucho en cuenta, no se trata de tampoco salir por salir, no, o sea, ¿cuál es el objetivo de esa salida? Salimos, por ejemplo, vamos al cine, mire, hace poco recomendé una película que me encantó cuando la fui a ver, la última película de Tom Cruise, de Top Gun, me encantó por todo lo que se puede trabajar en esta película, claro, no es ir a ver solo la película, oye, después, cuando estemos en nuestro lugar de trabajo, por decirlo de alguna manera, oye, vamos a comentarnos qué es lo que vimos en la película, qué podemos sacar de ahí, de eso se tratan las salidas que se hagan, bueno, vamos a hacer un entreno en la playa, bueno, sí, pero qué nos quedó de ese entreno, qué podemos aprovechar, que la salida tenga un objetivo, que se pueda aprovechar al máximo, bueno, vamos a ir a la montaña, a caminar, sí, que vamos a trabajar ahí, vamos a, no sé, se me ocurre, mira, vamos a hacer una relajación cuando lleguemos arriba, vamos a visualizar nuestro primer partido de pretemporada, algo que sirva, que quede, porque hacer una salida por hacerla tampoco tiene mucho sentido, entonces, estas son ideas que les voy dando de cómo podemos crear un clima emocional, vamos, lo más, lo más enriquecedor posible, van a pasar cosas durante la temporada, que vamos, sin duda alguna, van a hacer que el clima emocional se vea afectado, bueno, porque, bueno, porque la vida es así, además tiene que pasar, tampoco vamos a pretender la perfección, porque además la perfección no existe, y si yo soy de las que piensan también que la perfección es muy aburrida, entonces tienen que pasar cosas, porque eso también nos va a, nos va a dejar un aprendizaje, luego, otra pregunta que yo suelo hacer, y que te invito a que respondas, es que pienses hacer, cuando el clima emocional, ese clima emocional positivo, enriquecedor, satisfactorio, que tú estás comprometido a crear, se vea afectado por la situación que sea, bueno, porque no están yendo bien las competiciones, o los partidos, porque, bueno, hay jugadores o deportistas en tu equipo que no se están entendiendo bien, porque tú no estás consiguiendo transmitir lo que, vamos, lo que tenías pensado, a veces se pierden los papeles, en los entrenos, en los partidos, y yo entiendo que eso pase, porque somos seres humanos, pero cuidado con eso, porque ahí te estás haciendo el camino más difícil tú, el autocontrol es básico, y aquí sí, yo tengo, vamos, que insistir en que el entrenador, vamos, es el que tiene que dar el ejemplo, y tienes que buscar tú mismo herramientas para controlarte, para, bueno, sí, para tragarte muchas veces cosas que, bueno, que no quisieras, pero que es lo que te toca en ese momento, de respirar, de utilizar la técnica de la respiración, cuando estás explicando algo y no les llega, no están haciendo lo que tú quieres, no se trata de empezar a chillar por chillar, es verdad, a veces es necesario, oye, pero, ¿por qué no reflexionas un poco y piensas, bueno, quizás, si yo cambio la forma en la que yo estoy enviando un mensaje, puede ser que llegue, de eso se trata cuando yo hablo, en lo que tú piensas hacer cuando ese clima emocional positivo, no esté, vamos, de la mejor manera posible, tienes que estar preparado, porque si no, si no estás preparado, vas a perder mucho tiempo, la idea es que en esta pretemporada, siempre lo digo, pretemporada, donde nos preparamos, tanto físicamente, tanto tácticamente, pero también nosotros tenemos que preparar nuestra cabeza, nosotros tenemos que intentar, vamos, día a día, en ser emocionalmente más inteligentes, créanme que eso nos hace el camino más fácil, yo no dejaré de insistir en esto, en que es una necesidad trabajar la cabeza, entiendan lo que es el motor, y este tema del clima emocional, cuando nosotros lo trabajamos, y le damos la importancia que tiene, no se imagina las ventajas que tiene, no se pueden imaginar lo que significa trabajar con un equipo, con un clima emocional positivo, vamos, que nos den ganas de estar en ese lugar, de ir cada día, son muchas horas, son muchos días, es duro, porque pensamos que, vamos, que ser deportista de élite, o ser deportista, es fácil, muchas veces, vamos, hay factores que, bueno, que nos lo ponen difícil, a veces nos da pereza, a veces estamos aburridos, a veces no nos sentimos bien, con lo que estamos haciendo, y todo esto, el clima emocional contribuye, créanme, yo hablo siempre, y lo digo desde mi experiencia, como deportista, desde mi experiencia, con la formación que tengo, como coach, como profesora, que soy también, vamos, mi deporte era la natación, un deporte donde se practicaba, vamos, todos los días, tres, cuatro horas, yo me levantaba, a las cinco de la mañana, para entrenar, hasta las seis, después me iba a clase, luego volví a entrenar, por la tarde, entrenábamos físico, la natación es un deporte, durísimo, de muchas horas, de mucho entrenamiento, y créanme que por supuesto, muchas veces estaba cansadísima, que no tenía fuerzas, pero para nada, porque además era de lunes a lunes, o sea, no había descanso, y claro, lo que se llegaba a crear, porque tuve la suerte, en los equipos donde estuve, de que el clima emocional, era tan positivo, que yo, sinceramente, me lo preguntan, lo volverías a hacer, encantada de la vida, lo volvería a hacer, volvería a repetir, y les digo que, mis entrenadores, los recuerdo con muchísimo cariño, vamos, que, todo lo que nos enseñaban, todas las horas que compartíamos, de, bueno, de las tonterías, de las que nos reíamos, porque es que llega un momento que, vamos, que ya no sabes ni de qué hablar, de tantas horas que compartes, tanto en los viajes, vamos, en el autocar, se comparte mucho, entonces, claro, cuando es positivo ese clima, todo fluye, de una manera diferente, créanme, me encantaría que, que le dieran la importancia que tiene, porque, porque créanme que se hace, el camino muchísimo, pero muchísimo más fácil, otra sugerencia, que, que invito, a que, vamos, a que hagan, de verdad, yo, yo invito y sugiero, porque, bueno, es lo que, lo que me corresponde, la verdad, aquí, al final, cada quien va a hacer lo que, lo que considere necesario, o lo que considere oportuno, pero sí, de verdad, otra cosa que, que es importantísima, que escuchamos mucho, bueno, trata a los demás, como te gustaría que te trataran a ti, eso es una frase hecha, que se escucha muchísimo, muchísimo, bueno, yo no estoy tan de acuerdo, porque, la verdad es que, al otro, mejor tratarlo, como a él le gustaría ser tratado, porque así es como se va a sentir mejor, porque a lo mejor, a esa otra persona, no le va a gustar, que, que lo traten, como, te gustaría que te trataran a ti, no, no necesariamente nos tienen que gustar las mismas cosas, lo que ocurre con esto, es que para que tu entrenador, eh, o tú, si eres entrenador, que me estás escuchando, trates a tus jugadores, o a tus deportistas, como ellos quieran ser tratados, los tienes que conocer, pero no el nombre, y el apellido, y qué es lo que le gusta, y la posición que juega, no, los tienes que conocer un poco más, y es verdad, esto requiere tiempo, esto requiere, vamos, eh, cierta dedicación, pero, es la única forma de, de saberlo, ¿no? De, bueno, de, de conocer, eh, un poco más, y cómo se consigue esto conversando, eh, dedícale minutos, unos minutos a cada uno por separado, prepárate tus preguntas, haz tu, vamos, tu, tu recopilación de información, eh, no todos, eh, funcionan, dando una instrucción, chillando, a lo mejor hay unos que lo necesitan, hay otros que a lo mejor los necesitas, que los comas aparte, y le digas, vamos, de, de, de la forma diferente, a que se lo dijiste al de al lado, porque es así, no todos funcionamos igual, entonces, esto es simplemente para que tú, aproveches al máximo tu tiempo, que a veces falta tiempo, no, no tenemos mucho tiempo, entonces, el tiempo que tienes, aprovéchalo, no, no te, vamos, no, no pierdas los papeles, no, no te descontroles, no te desgastes sin necesidad, porque al final pasa eso, que te desgastas y se entiende, vamos, te enfadas, porque no te salen las cosas como tú quieres, porque te das cuenta de que hablas y hablas y hablas, y el mensaje no llega, y no hace el ejercicio como tú quieres de, eh, como tú quieres que lo hagan, o como tú te lo habías imaginado, bueno, y ya está, eh, se perdió al entrenador, se perdió el entreno, y los jugadores, pues ni hablar, entonces, esto debemos evitar que ocurra, entonces, sí, te invito a que conozcas a tus jugadores, eh, a que te ocupes de, bueno, de, mira, de preguntarles, ¿cómo te sientes? ¿Cómo, cómo te sientes hoy? No se queden con el bien, miren, este es un ejercicio que yo hago, vamos, siempre, en las primeras sesiones, eh, preguntar, ¿cómo se siente alguien? ¿Cuál es la respuesta que va a dar? A que, lo primero que van a decir es bien, es la respuesta top ten de todas, ¿a quién se le dice bien? Bueno, al que no le quieres dar mucha información, a cualquiera le dices bien, cuando te montas en un elevador, hola, ¿qué tal? Bien, cuando vas a, hola, ¿qué tal? Bien, todo es bien, pero cuando tú haces la pregunta, oye, ¿pero qué es bien? ya la cara cambia, empieza a salir esa risa de que, bueno, eh, bien, no sé, cuando lo ponen a pensar un poco más, porque si tú quieres recopilar información, el ejercicio se trata de que no vale decir bien, y no vale repetir la palabra, de cómo se siente, ahí ya hay que pensar, ahí ya nos tenemos que ir un poco más dentro, ¿no? que cuesta también un poco, no todo el mundo está dispuesto, ¿verdad? Pero sí, de eso consiste el ejercicio, de crear ese clima de confianza, de intimidad, de que no vamos a salir a nadie a decirle, cómo se siente mi equipo, es para mí, es para nosotros, es para que consigamos, eh, sacar, vamos, eh, un poquito de información, que a lo mejor hay alguien que se siente mal, y lo quiere decir, perfecto, oye, me siento mal, que no quieres dar más detalles, no importa, pero ya lo soltaste, y ya simplemente con decir, me siento mal, pues ya eso te va a liberar, que ya después tú quieres dar explicaciones, o tú como entrenador, lo quieres coger aparte, y decirle, oye, mira, quieres compartir conmigo, qué es lo que te está pasando, que yo te escucho, a lo mejor te puedo ayudar, oye, sería fantástico, pudiera ser que el jugador o el deportista se abra, y te lo cuente, o pudiera ser que te diga, no, mira, eh, no, aquí también hay que ser muy respetuoso, las emociones es un tema muy personal, y que tampoco se puede uno querer meter en ese lugar, ¿no? Yo siempre digo que eso es algo que uno además se tiene que ganar, el llegar a ese lugar, y en un primer momento el ejercicio es simplemente eso, que ya después la persona quiera hablar más o menos, eso ya va a depender de la persona, si la persona tampoco quiere decir cómo se siente, bueno, bueno, hasta ahí, no lo diga, no, no pasa nada, pero sí invitarlo, porque, como yo también he dicho en otras oportunidades, uno de tanto tragar, de tanto que, vamos, porque eso es lo que solemos hacer, muchas veces con las emociones, lo que puede ocurrir es, que en algún momento seguro, nos vamos a ahogar, por alguna situación, vamos a explotar, muchas veces, ¿qué ocurre? Y esto, vamos, esto pasa en la vida misma, en todas las situaciones, que vamos y le decimos a alguien, algo, vamos, algo simple, algo que no es algo tan serio, tan importante, y la persona reacciona de una forma, como si tú le hubieses dicho, vamos, algo, entonces, ahí, ¿qué es lo que ocurre? La reacción de la persona no es por lo que le estás diciendo, es por lo que esa persona ya trae dentro, entonces, claro, ahí, ¿qué pasa? Que si tú, como entrenador, o la persona que está diciendo, reacciona también de la misma forma, bueno, ya se pueden imaginar el resultado, entonces, cuando esto ocurre, la otra persona, pues mira, tendrá que buscar la forma de respirar profundo, y hacerle ver, oye, quizás no es el momento, no es para tanto, creo que algo está pasando, discúlpame, si te dije algo que no te gustó, porque la verdad, si nosotros tenemos que ser capaz de hacer algo, es de pedir disculpas, y ya está, no pasa nada, no vamos a ser ni más ni menos personas por esto, discúlpame si te dije algo que te ofendió, pero bueno, necesitaba decírtelo, ya lo que la otra persona haga con esa información que tú le has dado, ya eso tú no lo controlas, pero tú te vas a quedar, digamos, liberado, que es lo que se consigue con este tipo de actividad, y sí, otra cosa importantísima también cuando estamos hablando de clima emocional, es proporcionar herramientas para gestionar esas emociones tanto positivas como negativas, porque pensamos que solo las emociones negativas son las que se tienen que gestionar, y créanme que no es así, cuando hay un exceso de emociones positivas, eso también nos puede jugar malas pasadas, cuando nosotros salimos a competir, o cuando salimos a un partido, con una sobre estimulación positiva, si nos quedamos en esa emoción, también nos puede jugar unas malas pasadas, tiene que haber un equilibrio, un ejemplo que puedo dar con esto, vamos, y lo vemos muchísimo, es cuando se marca un gol, cuando uno de los, se quedan en esa celebración, en esa euforia, vamos, es que no hay tiempo de celebrar tanto, porque el partido sigue, el partido continúa, y nosotros tenemos como que recomponernos, por supuesto, aprovechando esa emoción positiva, pero que nos potencie, no que nos limite, porque si estamos, vamos, sobre estimulados, ahí nos salimos del partido, viene el equipo rival, se aprovecha, y es el que va a llegar a marcar, gol, y entonces pasa lo que pasa, entonces, esto es un ejemplo que les doy, pero si es verdad que, tenemos que proporcionar herramientas, y este, es el momento para hacerlo, no significa que es el único momento, no, pero es un momento importante, para trabajar, todo esto, para conocernos entre todos, para crear como unas normas, de equipo, que sean, que sean, que no sea quebrante, que no me sale la palabra, que no, vamos, que todos las cumplan, de la misma forma, y aquí invito, a que el entrenador, por supuesto, plantee sus normas, que debe ser así, yo estoy de acuerdo con eso, yo como, a mí, como deportista, me gustaba que mi entrenador, vamos, me sentía a gusto, con las normas, impuestas, sí, no me gusta usar esa palabra, propuestas, o planteadas por mi entrenador, pero sí es cierto, que también, es importantísimo, que como equipo, se planteen, que esas normas, que salgan, de cada uno, de los integrantes, de ese equipo, porque eso va a hacer, que haya más compromiso, ya no se trata, de algo impuesto, se trata de algo, que en lo que nosotros, nos hemos comprometido, y sí, eso se tiene que ir chequeando, eso durante la temporada, se tienen que incorporar cosas, se tienen que cambiar cosas, como dije antes, no se trata, de que sea algo lineal, ni aburrido, por favor, no caigan en eso, que sea algo dinámico, mira, ahora vamos a implementar, una nueva norma, algo que sea divertido, que se pueda hacer, en el vestuario, ese tipo de cosas, ayudan, ayudan, y mucho, así que, de verdad, yo espero que, que todo esto que acabo de decir, lo puedan poner en práctica, de verdad, créanme, que se van a hacer el camino, muchísimo más fácil, se pueden hacer, vamos, infinidad de, de actividades, para crear ese clima emocional positivo, decirles que, bueno, que pueden contar conmigo, me pueden contactar, y si puedo ayudar en algo, yo estaré encantada, así que, bueno, recordarles que la única forma de saber si les sirve, es poniéndolo en práctica, es la única forma, así que, bueno, espero que vaya muy bien, que les sirva, y será hasta el próximo portal, que vaya muy bien, un beso, adiós. Gracias.